Hoy se cumplen las 72 horas del coma inducido del concejal Cristian José Moreno Villamizar tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito el pasado sábado 3 de febrero cuando se desplazaba como acompañante en una camioneta por el barrio primero de mayo de Valledupar. Familiares y amigos del ex congresista que se recupera en la clínica alta complejidad del Caribe de esta ciudad piden cadena de oración por su salud. La familia estamos muy fortalecidos con papá Dios creyéndole que él está haciendo la obra porque mi hijo a pesar de haber sido un accidente muy fuerte de un golpe en el cerebro se está recuperando notablemente, lo van a sacar del coma inducido pero está respondiendo gracias a papá Dios y a los médicos de aquí de esta clínica le damos gracias al doctor Arce, al doctor Maximiliano, a todos porque lo están tratando científicamente con todos sus conocimientos. Estoy impresionada de ver el acompañamiento tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar en Colombia eso son llamadas, cadenas, no, 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 yo estoy impactada y me da hasta pena de verlos aquí parados con tanto calor, con tanto sol pero de verles el amor que tienen por mi hijo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 ¡Gracias!